Bueno, para la sopa de nopal voy a ocupar 5 nopales, los voy a limpiar y a picar y a poner como ustedes ya saben, el procedimiento está en los huevos ahogados. Ok, un poquito así, aquí va siendo nomás como para 3 platos de sopa, muy poquito, voy a freír cebolla y cilantro y un chile y otro espeso. Ahora incorporo los nopales previamente lavados. Como les repito esto es nada más como para 2 platos, que entre más cilantro le pongan es mejor, yo ahorita estoy aprovechando nopales que tenía que me habían sobrado, y un poquito de cilantro que nos llevan a nuestro taco, ya ven que le sobra, esto es lo que se dice. Las vamos a freír. Así que cuando se está freíendo le vamos a comer, consumir 2 cucharadas. Esto lo vamos a dejar freír unos 15 minutos. Los nopales lo tienen que probar, que estén salados, no mucho, algo que se tolere. Bueno, aquí nuestra sopa ya tiene como 15 minutos, y otro es que está, es, fringos. Huele mucho a chile chipotle, un cilantro. Ahora le voy a poner otro. Yo le puse 2 tazas y media, les repito, nada más es para 3 platos. Cuando hacen más tienen que ser unos 25 nopales y como unos 3 litros de agua o más. Pero aquí solamente ocupe 5 nopales, cilantro, cebolla y 2 litros, 2 tazas y media de agua. Ahora dejamos hervir y hervir y hervir y hervir. Ok, vamos a checar nuestra sopa. Ya está hirviendo y ya está tomando un color rojito por el chile. Bien. Ya lleva hirviendo 10 minutos. Entre más hierba, más rica sabe. Esta sopa es más rica de un día para otro. Pero igual al momento es rica. Ahorita la voy a dejar hervir otros 5 minutitos y ya está lista. El sabor es muy, muy rico. Y no está babosita ni nada. No más. Otros 5 minutos y ya ha pagado. Bueno, aquí está mi sopa de nopal. Recuerden que es muy rica. No está babosita. Y esta receta me la dio su que de mi esposo, la señora Andrea. Gracias, porque es una sopa deliciosa. Entre más cilantro le pongan, es más rica. Y entre más la dejen hervir y freír con el nopal, el chile, la cebolla y el cilantro, más sabor agarra a sus nopales. Bueno, espero que la hagan. Y recuerden que comenten, pregunten. Y también, si les gusta sugerir algo, bienvenidos. Bueno, bye bye.